Bueno, estamos acá en esta noche, aurelia del río Bermejo, compartiendo con amigos El amigo Hugo, el amigo Emma y mi hermano, el más chico, Nico Después de un día agradable acá con los amigos, estamos de sobremesa Vamos a hacer una zamba, dejándole un homenaje al Bermejo Y para este momento, incomparable Vamos a la zambita Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días Que me pasaban pescando en el Bermejo Me dan unas ganas de volver de nuevo Y me da pena de encontrarme lejos Me dan unas ganas de volver de nuevo Y me da pena de encontrarme lejos Quisiera volver de nuevo hasta la quinta Orando y llanar la embarcación Tomar unos ritos con tanta gente buena Y encaranar el mi anzuelo una canción Tomar unos ritos con tanta gente buena Y encaranar el mi anzuelo una canción De nuevo estoy aquí Pero esta vez sin prisa Doy gracias al cielo Regresar Déjame arrodillar Y que me moje la cara tu caricia Déjame arrodillar Déjame arrodillar El río Bermejo Y que me moje la cara tu caricia Qué feliz que soy Sentado en la barranca Pendiente de la suerte de mi caña Cuánto dejo pasar lentas las horas Y pienso en todo sin pensar en nada Cuánto dejo pasar lentas las horas Y pienso en todo sin pensar en nada Saltan los peces y juegan en el agua Todo es municio en su imponente lecho Cuánto era dolor ha salido de casa Y un martín pescador está al acecho Y un parado por la salida de casa Y un martín pescador está al acecho Yo no voy por aquí Pero esta vez sin prisa Doy gracias al cielo Regresar Déjame arrodillar Y que me moje la cara tu caricia Déjame arrodillar Déjame arrodillar Y que me moje la cara tu caricia Me moje la cara tu caricia Te la traje Olhe que...